El laudista holandés Josef Van Wiesen aterriza en las palmas de Gran Canaria para acompañar con su música en directo la proyección especial de Nosferatu. Una proyección cuyas entradas ya están agotadas y que inaugurará en la Sala Miller la vigésimo primera edición del festival en el que se proyectarán cerca de un centenar de títulos. Este año se cumple el centenario de la película Nosferatu, que es un clásico absoluto, es una de las primeras películas de historia del cine que realmente merecen el título de obra maestra sin paliativos. Película expresionista alemana, de terror, Murnau, es una adaptación de hecho del Drácula de Bram Stoker. Un festival que arranca este viernes en una cita con los aforos al 100% por primera vez después de la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!